hola qué tal amigos qué tal cómo están en esta oportunidad pues les voy a explicar un pequeño tutorial acerca de cómo subir archivos desde php como ustedes pueden ver pues yo me he creado una clase llamado pullwats que tiene propiedades que es el nombre del archivo a dónde lo vamos a almacenar oa dónde lo vamos a subir el archivo los tipos de archivos que se van a subir en sí el nombre el atributo del ese tipo tipo file de tu formulario por defecto viene como archivo así yo le he creado lo cual es configurable luego les voy a cómo configurarlo también esta clase está haciendo uso de un trade ya para lo que es después una herencia múltiple y donde esté este trade está aquí ok esto contiene la parte pues para obtener el nombre del archivo para obtener también el archivo el tipo del archivo y el contenido del archivo ya este es el trade entonces esta clase upload es lo que está haciendo es traer ya estos métodos para que esta clase a través de este trade pueda ya pues usar dichos métodos que contiene entonces aquí primeramente pues nosotros vamos a verificar de que si la carpeta a donde nosotros queremos subir los archivos existe en caso de que no exista pues esto lo va a crear pero también le hemos dicho que cuando todavía ha seleccionado un archivo y si la ese destino donde yo quiero almacenar el archivo si no existe ahí es donde se va a crear ese esa carpetita ya en caso contrario no no va a realizar nada aquí está entonces aquí en el siguiente método pues si estamos obteniendo el nombre del archivo ok ahora en este método que dice upload upload archivo ya este de aquí me sirve para yo poder hacer la subida del archivo y lo que primeramente estamos realizando nosotros pues es verificar de que por lo menos tengamos un archivo seleccionado y eso le preguntamos y estamos haciendo uso del método si se fall que me retorna el tamaño del archivo entonces si eso es mayor que cero ya seguidamente le pregunto si el archivo es el tipo de archivo seleccionado está dentro de los archivos aceptados que es configurable si y luego es enseñar cómo se configura pues haciéndole la llamada pues de esta clase upload ya entonces si es correcto pues yo le digo que el nombre del archivo va a tomar el nombre del archivo que es esto de aquí ya punto y simplemente obtenemos la extensión del archivo seleccionado lo cual pues ahí nosotros usamos lo que es el pat info ya para mandar más pues el nombre del archivo y solamente obtenemos la extensión aunque nada más después lo que yo es concatenar pues a la variable destino lo concatenó con el nombre del archivo después lo que hago pues es preguntarle si se subió correctamente el archivo pues me retorna o cuplo o sea todo está ok caso contrario pues me va a retornar un error al subir el archivo ahora si el archivo no está dentro de los archivos aceptados me retorna no hacer ahora si no se ha seleccionado ningún archivo a la variable el nombre archivo pues yo le asignó nulo y simplemente retorno vacío ok nada más entonces esta clase que está basada en lo que es programación orientada a objetos cómo hacemos uso pues en un archivo externo fíjate yo aquí tengo un formulario de prueba para que tú puedes verificar pues de cómo se realiza o se hace uso de este de esta clase upload ok muy bien entonces primeramente primeramente pregunto si he dado clic en el botón enviar ya con eso verificamos con la función y set es ahí donde yo pues voy a llamar a la clase upload ya hago referencia en objeto ya creo un objeto y lo voy a instanciar con la clase upload luego lo que yo hago es configurar nada más upload destino o sea estoy haciendo uso de su de su propiedad destino y le estoy diciendo de que en donde voy a almacenar los archivos aquí está ya configuró el nombre del archivo el nuevo nombre del archivo en este caso pues por año mes y día tenemos la hora de los metros los segundos le damos pues un número aleatorio lo que tengamos porque pueda formarse pues sumar el nombre del archivo de manera pues con la fecha actual y unos números aleatorios luego este método pues que hemos visto aquí nosotros lo que hace es verificar la existencia de la carpeta de donde se va a almacenar los archivos y eso es lo que hace el upload verif existe este y luego pues aquí estamos configurando qué tipo de archivos van a ser aceptables ya lo que está aquí en el upload solamente estamos haciendo la llamada de esa propiedad ahí está ahora también puedes hacer configurar el nombre del atributo del archivo o sea me refiero a lo que está aquí en el formulario y por defecto pues viene con archivo y lo cual tú lo puedes volver a escribir ya y lo puedes nombrar pues de acuerdo a lo que tú hayas puesto en tu formulario en este caso no le he puesto pues porque ya lleva el mismo nombre archivo y aquí mi formulario también se llama archivo luego pues hago una variable subida lo que hago es llamar al método upload archive que recibe el nuevo nombre archivo ya y pues de acuerdo a lo que nos retorna simplemente no estamos realizando ello no lo que nos está retornando pues acá si es ocupload error upload si no son aceptados o si en caso que no se seleccionó ningún archivo ya en caso de que sea ocupload o sea se subió la el archivo correctamente o no seleccionamos ningún archivo en este caso tú puedes hacer un inserto a una base de datos y solamente pues almacenas el nombre de la imagen este de aquí lo que estoy seleccionando me va a retornar un nulo o me va a retornar en caso que yo seleccione un archivo el nombre del archivo ya es dinámico ya entonces simplemente esta clase lo que he creado ya te soluciona el trabajo pues cuando quieres hacer su vida de cualquier tipo de archivo y solamente tú realizas las configuraciones correspondientes y bien yo les estaré dejando pues este código en mi cuenta de github y pues nos veremos en un siguiente vídeo